Desde este, el complejo de tenis aquí en Valledupar, les doy la bienvenida a este nuevo clip informativo de miércoles 15 de septiembre. Aquí en la carrera cuarta con calle 30B del barrio Villa del Rosario, se presentó un accidente de tránsito aproximadamente a las 3.30 de la madrugada, en la que un vehículo en aparente exceso de velocidad impactó contra este poste de servicio eléctrico, lo que ocasionó la pérdida del fluido a esas horas de la madrugada. Hasta ahora se desconoce la identidad del conductor, lo que sí se sabe es que fue remitido hasta un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas. Yo estaba acostado, entonces cuando escucho las líneas siendo como una bomba, boom, boom, explotando y le pegó el impacto del carro al poste, el hombre salió del lugar y se fue porque se sentía muy herido y las ambulancias no habían llegado porque esa era una hora a las 2 y media de la mañana que no estaba nadie por ahí. Entonces el hombre le tocó de irse del lugar, entonces el impacto se lo pegó al poste, de vaina no se mató. La representante de los trabajadores del IDRED, Luisa Morales, expuso ante el Senado de la República en sesión plenaria el día de ayer, la situación que afrontan por el incumplimiento de pagos en la entidad. Y para manifestarles de nuestra desesperante situación, angustiante y calamitosa situación por la cual estamos atravesando los trabajadores, a los cuales se nos están adeudando 33 meses de salario, vacaciones, cesantías, dotaciones, primas, y no tenemos ninguna solución, ninguna respuesta de parte de la administración departamental ni de la gerente de turno. Todo se encuentra listo para la visita que hará este jueves a Valledupar el candidato presidencial Gustavo Petro, quien estará en la Universidad Popular del Cesar en horas de la tarde, además de otros puntos que contienen su agenda. Él está hablando de un gran pacto, de un pacto o un acuerdo por lo fundamental con todos los sectores activos de la sociedad. Esto incluye significativamente a los jóvenes. A sesiones extra fueron convocados los concejales del municipio de Valledupar por parte del alcalde Melo Castro. Entre los proyectos que van a estudiar los concejales hay uno que tiene que ver con la transferencia a título gratuito de un lote en el que se construirá la sede de la Defensoría del Pueblo. Con la caricatura titulada En Colombia, publicada en el diario El Pilón el pasado 18 de mayo, el vallenato David Zafadi ganó en la categoría caricatura del Premio Nacional de Periodismo La Bagatela. Bueno, ya son 23 años dibujando la realidad de nuestro país, desde el diario El Pilón, mi casa editorial. He tenido la oportunidad también de trabajar en varios medios de comunicación como Quién y Qué, actualmente también estoy en la Nueva Prensa y recibir también diferentes reconocimientos como el premio de la revista Semana en el 2013 como Mejor Caricaturista. CNC del lado de la comunidad, esta vez en el barrio Nuevo Milenio, donde sus habitantes denuncian la proliferación de aguas negras debido a trabajos de obras públicas que se vienen realizando en esta zona. Debido al parque que están haciendo acá en Maregua, detrás del aeropuerto, las máquinas, los volteos, los tractores, nos han esmigajado todos los manjoles. Se ha solicitado, pero han hecho caso omiso, tanto de la constructora como de Fonvisocial. Entonces, no sabemos, el alcalde se ha hecho el de la oreja sorda.